Y ahora sí en otros temas, suspende juez la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. Sin embargo, el exdirector de Pemex podría ser detenido si es acusado de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. El abogado de Lozoya, Javier Coello, consideró citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray de Economía, Pedro Joaquín Codwell de Energía, y Defonso Guajardo, además de integrantes del Consejo de Administración de Pemex. Pues así está, eso es lo que dijo el abogado defensor de Emilio Lozoya Austin. Por su parte, Alonso Ancira rechaza extradición a México. El dueño de altos hornos pasó a disposición judicial en los juzgados de Mallorca, allá en España. La Fiscalía General de la República lo acusa de delitos que causaron grave daño patrimonial a Pemex. Su defensa asegura que Ancira es víctima de una venganza orquestada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sinceramente, lo que hemos visto, que es la documentación que ha mandado México hasta ahora, eso, pues, como he dicho al señor Pedraz, que es el juez, eso es casi un insulto. Sinceramente, intentar meter a una persona con 67 años una prisión preventiva durante al menos 40 días con estos argumentos es un atropello. Sinceramente, es un atropello. No hay argumentos, técnicamente no se producen los requisitos para una extracción pasiva, y por tanto, bueno, pues esto es lo que lamentablemente también hemos dicho, una especie de, bueno, pues, vendetas entre cosas que no se le escapan, pero no es un tema jurado. Por su parte, asegura Fiscal General que el expediente en contra de Emilio Lozoya está sólido. Alejandro Gertz Manero informó que el delito contra Emilio Lozoya es por el uso de un fondo ilegal. Sentenció que en el caso del exdirector de Pemex no es un asunto publicitario. Y el presidente López Obrador niega persecución política contra Lozoya y contra Ancira. Asegura que no fue su gobierno quien los denunció por la compra irregular de agronitrogenados. El presidente indicó que fue la investigación que está en manos de la Fiscalía General de la República. La instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie. Se trata de asuntos que estaban en curso. Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, que si bien es cierto buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados. En este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior.